La Policía Nacional Civil ha redoblado los esfuerzos para combatir el accionar delincuencial de las bandillas. En las últimas horas, las autoridades reportaron varias capturas en diferentes puntos del territorio. 11 terroristas que cometían crímenes en Nueva Concepción, Chalatenango, fueron capturados. En Usulután, cinco pandilleros fueron detenidos y acusados de organizaciones terroristas. En Aguachapán, cuatro pandilleros cayeron en las manos de las autoridades. Mientras que en Zaragoza, la Libertad, seis sujetos que delinquían en la Colonia Brisas de Zaragoza fueron detenidos. Y en Cojutepeque, nueve terroristas que intimidaban y limitaban la libre circulación de los habitantes de la zona fueron capturados. De acuerdo a las reformas al Código Penal, los detenidos pasarán entre 20 a 30 años de prisión. Serán puestos a la orden de la Fiscalía General de la República para que respondan por sus actos. Frank Pineda, El Urbano News. El riesgo de impago aleja a los inversionistas del bitcoin. Cuando surgió la idea por primera vez, pensamos que era bastante descabellada, expresó al medio este miércoles Kevin Daly, gerente de cartera de Advern & Sandwich Investments en Londres, Inglaterra, de acuerdo a la publicación de Fortune. En los círculos de inversionistas que le han prestado dinero a El Salvador, ha comenzado la preocupación al ver la cantidad de dinero a pagar. Por ello, muchos inversionistas han puesto en duda el involucrarse más en el país, pues los bonos bitcoin tienen un trasfondo incierto. Las autoridades salvadoreñas están empecinadas con el proyecto bitcoin y la emisión de bonos en esa criptomoneda, lo cual no ha causado confianza en los inversionistas. Alejandro Zelaya, el ministro de Hacienda, declaró que este no es un buen momento para emitir los bonos bitcoin, cuando el 4 de enero había dicho que la emisión de esos bonos sería el 15 y 20 de marzo. Sin embargo, esto no ocurrió. Para Lebanonews, Camila del Dames. El Norwegian Jewel es un crucero de lujo que llegó al país por un día el pasado domingo 3 de abril como parte de un tour desde Panamá hasta San Diego. Dentro del barco viajan 828 pasajeros, de los cuales 500 de ellos se animaron a un pequeño tour de visita de El Salvador. Desde las fechas que ocurrió la pandemia del COVID-19 en marzo del 2020, no se había podido tener visitas de cruceros como este. Posee una embarcación de casi 300 metros de longitud y 38 metros de manga que arribó en el puerto de Acajutla, al occidente del país, en Sonsunato. La petición del presidente Bukele a la Asamblea Legislativa para implantar el régimen de excepción por 30 días a través del decreto número 333 ha sido criticada y rechazada por muchas personas y muchas organizaciones que no les parece justo que inocentes paguen por algo que no hicieron. Organismos como Amnistía Internacional, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y más, se han sumado para pedir al gobierno de Bukele que respete los derechos de los salvadoreños. Por su parte, en un tuit que hizo el presidente de la república citó, por cierto, no se ha liberado a ningún pandillero. Un juez intentó liberar 42 de un caso del 2019, pero todos continúan en prisión. Y el caso pasará a una instancia superior. Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia a remover a los jueces cómplices del crimen organizado. En respuesta a ello, Juan Papier citó, en El Salvador de Nayib Bukele, intimida abiertamente a los jueces que no deciden como a él se le antoja. Una demostración más de su desprecio absoluto por el Estado de Derecho. Para Urbano Noticias, Samuel Barrios.